La vida y el triste final de Alan Napier. Alan Napier era hijo de Claude Gérald Napier Claverin, que nació en 1869 y falleció en 1938, y de Marie Millicent Napier Claverin, que nació en 1871 y falleció en 1932. Hermana de Wilfred Bean Kenrick, y primo hermano, y una vez destituido de Neville Chamberlain, primer ministro de Gran Bretaña, de 1937 a 1940. Se educó en Pagwood, Howe School, y después de dejar Clifton College, estudió en la Royal Academy of Dramatic Art, graduándose en 1925. Fue contratado por los Oxford Players, donde trabajó con gente como John Gilgood y Robert Morley. Como recordó Napier, su altura, ridículamente alta, 6,6 pies, le jugó un papel crucial en su aseguramiento de la posición, y también de casi perderla. JB Fagan había despedido a Tyrone Goodry porque era demasiado alto en la mayoría de los casos. Napier fue entrevistado y aceptado como reemplazo de Goodry mientras estaba sentado. Fagan se dio cuenta de que Napier era incluso más alto que Goodry cuando se puso de pie, pero cumplió su compromiso. Napier actuó durante 10 años, desde 1929 a 1939, en el escenario del West End. Napier se describió a sí mismo con una afinidad particular por el trabajo de George Bernard Shaw, y en 1937 apareció en una reposición de Heartbreak House, en Londres, supervisada por el mismísimo Shaw. Hizo su debut en el escenario estadounidense como el protagonista romántico junto a Gladys George, en Lady in Waiting. Aunque su carrera cinematográfica había comenzado en Gran Bretaña, en la década de los 30, tuvo muy poco éxito ante las cámaras, hasta que se unió a la comunidad británica de expatriados en Hollywood, California, en el año 1941. Allí pasó tiempo con personas como James Whale, un compañero exjugador de Oxford. Apareció en películas como Random Harvest, de 1942, Cat People, del mismo año, y The Uninvited, de 1944. En la canción de Bernadette, de 1943, interpretó al psiquiatra éticamente cuestionable que es contratado para declarar a Bernadette como una enferma mental. También, interpretó al cruel conde de Warwick, en Juana de Arco, de 1948. Actuó en dos películas de Shakespeare, Orson Welles Macbeth, de 1948, en la que interpretó a un sacerdote que Welles agregó a la historia. Y decía líneas pronunciadas originalmente por otros personajes. Y también realizó Julio César, de MGM, en 1953, como Cicerón. Apareció como el señor Ruddland en la película de Hitchcock, Marnie, de 1964. En el año 1949, hizo una aparición en la serie de antología televisiva, de corta duración, Your Showtime, como Sherlock Holmes, en una adaptación de The Adventure of the Specklet Band. En la década de los 50, apareció en la televisión en cuatro episodios de Alfred Hitchcock Presents, y actuó como estrella invitada en la serie de western de la NBC de Dale Robertson Tales of Wells Fargo. Tuvo un papel recurrente como el general Steele, en la comilla de situación de 1962 a 1963, Don't Call Me Charlie. En el año 1965, fue el primero en ser elegido para la serie de televisión Batman, como Alfred, el fiel mayordomo de Bruce Wayne. Un papel que interpretó hasta la cancelación de la serie en 1968. Nunca antes había leído cómics. Mi agente llamó y me dijo, Creo que vas a tocar en Batman. Y yo dije, ¿Qué es Batman? Él me dijo, ¿No lees los cómics? Dije, no, nunca. Él dijo, Creo que vas a ser el mayordomo de Batman. Y dije, ¿Cómo sé que quiero ser el mayordomo de Batman? Fue la cosa más ridícula que jamás había escuchado. Dijo, ¿Puede valer más de 100.000 dólares? Entonces dije que era el mayordomo de Batman. La versión de Jack Nicholson del Joker, en la película de 1989, Batman, fue nombrada Jack Napier en su honor. La carrera de Napier se extendió hasta la década de 1980, con papeles en televisión, incluida la miniserie QV-7 de Bastard and Centennial y el drama The Paper Chase. Se retiró en el año 1981, a los 78 años de edad. A principios de 1988, Napier apareció en el programa de entrevista nocturno The Late Show como parte de una reunión del elenco superviviente de Batman, a pesar de estar en una silla de ruedas. Su coprotagonista, Yvonne Craig, describió el programa de reunión como sobrevenido, y cuando el presentador, Ross Schaffer, finalmente dirigió su atención a Napier, fue solo para hacerle una pregunta tonta y luego interrumpirlo abruptamente, mientras contaba una historia. Muy a la de Napier, molestia. Napier no participó en la reunión del elenco posteriormente, celebrada antes de su fallecimiento. Napier se casó dos veces. Su segunda esposa, Aileen Dickens-Hausley, era bisnieta del novelista Charles Dickens. La hija de Housley, era de un matrimonio anterior. La también actriz, Jennifer Rain, era la madre del ex actor infantil, Brian Foster, mejor conocido como Chris Patrick. En el programa de televisión de los años 70, The Partridge Family. Napier sufrió un accidente cerebrovascular en 1987. Estuvo hospitalizado desde junio de 1988, y había estado gravemente enfermo durante varios días, antes de su muerte por causas naturales, el 8 de agosto de 1988, en el Berkeley East Convalescent Hospital de Santa Mónica, en California. Tenía en aquel entonces 85 años. Napier era un residente de Pacific Palisades, California. Fue incinerado, y sus cenizas fueron esparcidas en el jardín de su casa, en el 17909, de Portomarina Way, en Pacific Palisades. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Alan Napier. Os deseamos buena suerte, y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!